Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues en su sangre me delimió, ahora soy de Cristo, mío también seré, Puedo usar de su amistad, la eternidad, para decir ya el pecado, mi corazón de Dios alejado, más mi vergüenza en el que yo, ya me dejes tu amor, ahora soy de Cristo, mío también seré, Puedo usar de su amistad, la eternidad, Puedo usar de su amistad, la eternidad, para decir ya el pecado, Puedo usar de su amistad, la eternidad, para decir ya el pecado, Puedo usar de su amistad, la eternidad, para decir ya el pecado, Puedo usar de su amistad, la eternidad, para decir ya el pecado, Puedo usar de su amistad, la eternidad, para decir ya el pecado,